Como dice la canción, en el día discutimos y en la noche Lo arreglamos En el día pelea a ella En el día lo trata mal ella y en la noche la trata La trata rara Pues si vaya tu solución Henry Es que el carro te hizo regalarlo No, que prácticamente donde quedas vos O entendejo te hace la que no entende Dale pues, dale Yo digo y opino algo Esto lo arreglamos en un cocinando Ahorita creo que ya se va a descomer Te vamos a invitar Te vamos a invitar Se enamoró nuestra amiga La carita lo dice No cama, yo ya había hablado con usted Yo la conozco mejor Yo la conozco Y mire, ni ganas de aconsejarla me dan ya No es que no Yo ya había hablado con usted O sea, yo ya había hablado con usted Dicha perrosita Ya había hablado con usted No, no, no No, no Míreme y dígame si no había hablado con usted Sobre eso Mira a ver No diga nada de lo que Me río O digo lo que yo te dije y me dijiste No, porque Me río Una cosa es decirlo de palabras Pero no de aquí Solo te voy a dar una pista Le dije yo No estés como la Carmen Eso fue todo No, es que otra cosa Pero está bueno por la Carmen Ya sirve de sentir Que es que la Carmen cuando llega Mire, mire que ama por hablar con usted Te abraza el tema Vos estabas ahí cuando ella dijo eso Y le dije ya estás con la Carmen Entonces lo mismo, lo mismo Llegó, llegó cuando Cuando, cuando ella quiso hablar conmigo otra vez Prácticamente era relacionada como lo mismo De esa vez Pues vaya Pero este es el peor Amiga, te puedo decir algo Estás enamorada No, no, que no siga mi ejemplo Tienes que ser diferente Yo le doy las gracias ¿Y de chuleta? No Ay, ya Ya caíste Dice que si va a la visita De verdad ¿De abajo? ¿Dónde va a poner la comida usted? Me dice ¿Y crees que todavía está trabajando ahí De la bésil? Sí O sea que usted lo anda buscando ¿Qué es que si le invita un día a cocinar? Ajá Que te busca el bicho Cuando, ajá Cuando tenga la foto Ajá Y yo también Yo he escuchado Ya lo he escuchado O sea Ya caíste Ya caíste De lo que estaba hablando Lo que le dijo De la carne Ajá Ya caíste En serio Bien relaja Bien relaja Bien así Bien virrionda Pero en el sentido De que De chavetada Pues loca Sí Pero verte Una carita Así Ya caíste Ya caíste Ahora Ni ya ni hablamos Ya mucho De aquello Porque Ya no le gustan Ya no le gustan Ya no le gustan Me imagino Ah pues otra Wendy Otra Wendy Pero voy a hacer lo mismo Que la Wendy y yo Yo no la regué Porque yo no me enamoré Y mi amiga Yo no sé cómo Hey 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 Tengo la que a ver Cuando me dijeron Las tres Queremos hablar con usted Y con qué salió Esta bicha De verdad Pero mire Quién salió Mire Sí Es que sí Pero estoy esperando Y me voltea Pero Quién fue Cama 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 Pues sí Pero es que la voy a atrar De arriba Cama Cama Yo voy a ir a algo No crees que me merezco Una disculpa Públicamente Te pido una disculpa No Lo que te puedo decir Es que tu amiga Está en la misma situación Que vos Cama Yo le voy a decir algo No te lo acepto Porque me hizo llorar Cama Es que va a decir Que tenía un día Haberme dicho lo mismo Ella y sale ella Diciéndome lo mismo Hay que se pelaron Y le digo yo No me digas No me digas Que ya la Carmen Te metió cosas En la cabeza Y no sabía Que era la perdida Ella Yo Qué barbaridad Yo por la mera Enamorada No Nosotras Platicar Nosotras Y como que Queremos platicar A las tres A las tres Y con las tres Por la gente Decirle que no está aquí De qué De qué De qué Y después por yo Vos también Vos también Vos también He visto que vivían Pero Se han separado Un poco Eso tiene razón Ella Así era como cuando Antes Los cuatro Fantásticos Se habían enamorado Y quien decía Que había quedado libre La bestia Y después Bien y cae La bestia Redondita Así decía Las mismas palabritas Las mismitas palabritas Que ella era Incomable Que una Caterina ¿Dónde queda? Caterina Yo he venido a ser guerrera No voy a estar hombre Así dijeron todos ellos Ya te echaron a Julio A todos A todos A todos Yo estaba aquí Lo mentira No 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 Pero ¿Quién es la hija del reto? Julio 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 Pero te va a hacer caer Mamá Te va a hacer caer Ligerito la va a hacer caer Es que miren Yo sé por qué Le ha de hacer caer Porque dijo que se parecía A la Camila La novia de él La va a hacer Ella Ah ella El cubano Así son los cubanos Negros La va a hacer caer En esos huesos En esa gordura Porque La va a quebrar Manejar ¿Cómo? La herramienta que ocupa Julio Que haya escuchado la caer De qué tamaño es Calibre Ya sabemos Cierto Es mi caer Me gustan feos Con el asiento Con el asiento Con el asiento Y lo debo a yo Ahora resulta A mí me dio que lo estuviera tocando Si no, no iba a rellenar Julio te dijo Para aclarar esto un poco Yo en Prima vi algo Que si No, me quedé como Sofretido Entre la cátedra Y Ya anda De Virgen Vaya Yo no andaba con ellos Otro día La veo otra vez que fuimos No he cogido Es que íbamos Pero estuvimos en otros lugares El día No fuimos a Práximo Ah cuando fue mejor Fuera del 20 Es verdad Cuando andaban con Enrique Pelón Algo así Él quedó con Enrique Pelón A mí no me ha comprado nada Ah El calzón de Victoria Enrique Pelón Ya con Julio la vi Y como Enrique Pelón Andaba solo con Julio Y vos te pegaste Los santas aringos Pelón Yo andaba con la B Ajá No yo andaba con Julio Pelón Allá estaba el Diablo también Ah pues si el Diablo lo dice Porque así vio algo De repente Solo con Julio Pelón Me quedé Julio Pelón El Diablo no miente El caldo lo dice Hay que creerle No miente Está dolida Yo me fui para afuera Pero se regresó Vamos a buscar a la La llena y Dios Porque la llena andaba ahí Va a que llegue conmigo Yo con la llena Otro tema de cocinando Otro tema de cocinando Vaya creo que ya estamos listos Vamos a ver El pobre ya está allá arriba Lo voy a traer Vaya Entonces recuerden que esta es la fiesta De Roberto Ramírez Ramírez papá Roberto Ramírez No es que ya Ya Pero vaya Espérate No hombre Roberto Ramírez Pregúntale a Peggy Que lo arregle Con una R por favor ¿Y con qué lo van a poner? ¿Con qué lo van a hacer? No me No le crean No le crean A Choco 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 Yo choco Y un momo Pues si vaya Entonces pero nosotros ya sabemos que Ramírez papá No Ramírez Ah si Martínez Los dos apellidos lleva Los dos apellidos lleva Ah vaya vaya Ah entonces Roberto Ramírez Entonces es la fiesta de Roberto Ramírez Pero a él siempre le gusta que el pop esté Y aprovechando que el pop está Pues vamos a invitarlo acá Y le vamos a dar la sorpresa Porque La comida y todo La está patrocinando Roberto Ramírez Porque le dijo a Peggy Que quería que nosotros disfrutáramos a los grandes Así que compramos Compramos un montonazo Compramos un montonazo de carne Y no solo eso Que fue de la carne Memo anda ahí pues Memo Y como dicen que venía Detrás de la carne En una moto No es que dicen que Dicen que en la mañana Detrás del micro uno Venía la carne Venía él Yo me la creí Que ahí Que en el palazo El show está bicho De la mañana Unos calzones Pasándole por la ventana A Memo Te ganaron Te ganaron la Santa Carmen Ya perdida Más te vale que lo creas Pues sí vaya Entonces Vaya Tenemos dos pasteles Uno de Roberto Y uno del Pop Ajá Entonces la sorpresa va a ser Como aquí estamos Los dos La sorpresa va a ser Que estamos aquí Por doble celebración O sea Roberto Ramírez Y el Pop Doble celebración Los dos Vamos a hacernoslo Más Como que nosotros Estamos aquí solo para comer Y cuando venga apareciendo A la puerta Sorpresa Ah bueno Ya lo va a traer Marjando Pasando